¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Qué bueno que nos acompañe en este corte informativo de Citelevisión, donde le tenemos las noticias más relevantes de Querétaro en las últimas horas. Aquí están. El encargado de despacho de la delegación Querétaro de la Secretaría de Desarrollo Social, David Palacios, aseguró que continúa el diálogo con vecinos inconformes con el Banco de Alimentos, por lo que aún no se puede hablar de cuándo entraría en operaciones. El gobernador José Calzada Rovirosa encabezó la inauguración de la 16ª Feria Estatal de la Mujer, en donde dijo que lo sembrado por esta administración germinará en los próximos años. La próxima semana se definirán detalles del proyecto del carril confinado del transporte público con la intención de presentarlo públicamente, informó el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado. El próximo 11 y 12 de marzo se realizará en Querétaro la segunda edición del Foro de Infraestructura y Tecnología de la Educación, en la que se presentarán las diferentes prácticas de otros países que podrían aplicarse en Querétaro, además de que se presentará el proyecto de Cronéctate. En conferencia de prensa, Roberto Alcocer Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales del municipio de Querétaro, indicó que se pretende posicionar a esta demarcación como ejemplo de innovación y tecnología. A través de diferentes acciones de prevención del delito de personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, se recuperaron cinco vehículos que presentaban reporte de robo vigente. La 14ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual tendrá este año como tema los problemas actuales sobre la discriminación, género y sexualidad, con lo que se pretende realizar un análisis sobre la problemática actual de la sexualidad humana y este evento se estará realizando del 18 al 22 de mayo en la capital del estado. Los resultados de este análisis se estarán entregando a instancias gubernamentales para que puedan implementar acciones de prevención. La magistrada Gabriela Nieto Castillo, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dio a conocer que desde la creación de esta institución se han presentado 47 asuntos, de los cuales 33 han sido resueltos y 14 se encuentran en instrucción para resolver en próximos días. Al respecto, dijo, el tribunal se encuentra preparado para dar atención a los asuntos que vengan en el marco de este año electoral, con el fin de seguir consolidando a la institución. El secretario de Gobierno en el Estado, Jorge López Portillo Tostado, sostuvo un encuentro con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, Héctor Pedraza Holguín, y el diputado local y líder de la CNC en Querétaro, Alejandro Bocanegra Montes. En la visita de cortesía, los líderes del sector campesino y el titular de la Secretaría de Gobierno coincidieron en dar impulso y continuidad a proyectos en beneficio del campo queretano. Por el recorte al presupuesto federal, la Delegación de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en Querétaro tuvo una disminución de 50 millones de pesos para su operatividad en este 2015. El delegado de la CDI, Aurelio Sigala Paez, informó que este ajuste afecta a las obras que ya se tenían comprometidas con la población. La Unión Nacional de Asociaciones de Apicultores de México fue constituida por 14 organismos de siete estados del país, con el objetivo de impulsar al sector y enfrentar contingencias sanitarias que pudieran presentarse. Durante la toma de protesta del primer consejo directivo, estuvieron presentes Francisco Gurría Treviño, Coordinador General de Ganadería de Zagarpa a nivel nacional, Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como Gustavo Nieto Chávez, delegado de Zagarpa en Querétaro. Esa es la información más sobresaliente en las últimas horas en Querétaro, en lo que tiene que ver con el ámbito nacional, en la sección editada por el periódico Excelsior. Nuevamente, como la nota principal, el tema educativo. Gastan en asfalto fondo educativo, la ONU critica su uso de fondos de los estados pobres. Esa información y mucho más en la sección de Excelsior, que le encuentra todos los días, ya lo sabe usted, en el interior del periódico AM de Querétaro. Yo me despido, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, para que esté bien informado, minuto a minuto y por supuesto que no se pierda el próximo corte informativo. Cuídese mucho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.